Gracias por el pase compañeros en los estudios, precisamente continúa el operativo parlamentarias 2015 y vamos a escuchar de inmediato las declaraciones que va a ofrecer el jefe del comando de campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, en nombre de toda nuestra patria, en nombre de la patria noble y digna de Simón Bolívar, en nombre del pueblo de Hugo Chávez, nosotros, los integrantes del comando Bolívar Chávez, queremos en primer lugar felicitar a todo el pueblo de Venezuela que ayer, con el ejercicio pleno de la democracia que nos enseñó a ejercer Hugo Chávez, con el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos consagrados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dimos una demostración al mundo entero de que Venezuela es un país de paz, de que Venezuela es un país con una de las democracias más profundas y ricas del mundo entero, ayer fue una demostración de que los asuntos entre los venezolanos y las venezolanas se dirimen por las vías que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, que aquellos que insisten en la violencia, que aquellos que manejan un discurso, una práctica, un accionar violento, despectivo hacia otros seres humanos, que promueven más que campañas electorales, campañas de guerra, campañas de guerra económica y de guerra psicológica, pocos favor le hacen al desarrollo y el desenvolvimiento de la democracia y del futuro de nuestro país. Nosotros queremos felicitar a todo el pueblo, a todas y a todos, por el ejemplo que todas y todos dimos el día de ayer. Queremos felicitar al Poder Electoral Venezolano, Poder Electoral que rige uno de los sistemas electorales más modernos y eficientes del mundo entero. Que además desarrolla y dirige un proceso electoral que ya debería ser envidia de otros países del mundo o de otros sistemas electorales del mundo caracterizados por las prácticas dolosas, caracterizados por la violencia en el desarrollo del evento electoral. Queremos felicitar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queremos felicitar a las candidatas y a los candidatos de la patria que se soltaron por todo el territorio nacional, los candidatos que se vieron, los candidatos y candidatas que realmente estuvieron compartiendo con el pueblo sus insabores, sus opiniones, sus reflexiones, sus ideas, sus propuestas. A todos ellos, nuestro abrazo. A todos ellos y ellas, nuestro agradecimiento por el desempeño en la campaña electoral y su condición cabal de revolucionarias y revolucionarios verdaderos. Queremos además señalar que esta fue una campaña electoral atípica. Lo decíamos porque los chavistas somos mujeres y hombres de una sola palabra. Nosotros decíamos, lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro, lo decían todas y todos nuestros candidatos, lo firmó el pueblo de Venezuela a través de un compromiso con el Consejo Nacional Electoral que reconoceríamos los resultados electorales cualesquiera ellos fueran. Nosotros somos mujeres y hombres de una sola palabra. Así que decíamos cuando se desarrolló la campaña electoral que esta era una campaña electoral atípica, que mientras nosotros y nosotras estábamos haciendo una campaña electoral promoviendo a nuestras candidatas, promoviendo a nuestros candidatos que se fueron a la calle con sus ideas, con su propuesta a interactuar directamente con el pueblo, del lado opositor no había candidatos, sino que había una campaña de guerra. Ayer muy bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta elección, de la que reconocemos el resultado, inmediatamente después, el presidente Maduro salió segundos después de que se haya emitido el boletín por la derecha venezolana. Nosotros ganó la guerra económica, la guerra psicológica, todas las formas de agresión que recibió el pueblo de Venezuela. Y aún así, hay un pueblo que resiste la agresión. Más de 5.300.000 venezolanas y venezolanos, el 43% del total de votos, resistió. Se mantuvo firme. Se mantuvo incólume frente a la agresión. Es tal cual, como un país recibiendo bombardeos o un país recibiendo asedio en una situación de guerra, nosotros recibimos bombardeos de guerra psicológica y el asedio de la guerra económica. Y aún así, este pueblo mantuvo una posición de resistencia hasta el 43% del total de los votos. 5 millones y un poco más de 300.000 mujeres y hombres venezolanos salieron a la calle, a los centros de votación, a apoyar la propuesta de los candidatos de la paz. Como somos de una sola palabra, decimos exactamente lo que dijimos antes de las elecciones, que reconocemos los resultados, que felicitamos a todas y a todos los diputados y diputadas que resultaron electos por el pueblo el día de ayer. Decíamos que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hoy lo decimos nuevamente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y aún con ese sector del pueblo que votó a favor de la derecha venezolana, a todo el pueblo de Venezuela, a los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros, les decimos, seguimos en la calle con ustedes defendiendo la revolución bolivariana, defendiendo el legado de Hugo Chávez, defendiendo la vida, defendiendo la solidaridad, defendiendo la compasión, defendiendo todas y todos los logros sociales, políticos y económicos que nos legara nuestro padre Hugo Chávez. Venía atravesando la Plaza Bolívar para venir a esta rueda de prensa aquí en el Teatro Principal. Y ahí está el pueblo, el pueblo de siempre, diciéndonos, no te rindas, aquí estamos las mujeres aguerridas, a todas ellas, a todo ese pueblo aguerrido, nuestro abrazo emocionado. Pero le decimos a todo el pueblo, a los que votaron por nosotros y a los que no pudieron de algún modo resistir esta situación de embates y de agresión económica y política, a todas y a todos le decimos, nos mantenemos en la calle, defendiendo a ustedes y a esta revolución. A aquellos que resultaron electos y que resultaron vencedores en la elección del día de ayer, les quiero decir que administren muy bien su victoria. Ya hemos escuchado a Fede Cámara, que es uno de los voceros de los diputados electos por la derecha, decir que van a pedir la anulación de la ley orgánica del trabajo que firmara nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Eso es decir que van a proponer el despido de millones de trabajadoras y de trabajadores. No lo vamos a permitir. Aquí hay un pueblo digno, aquí hay un presidente chavista, aquí hay un gobierno revolucionario. Escuchamos decir que estaban pensando derogar la ley de precios justos. No lo vamos a permitir. Porque independientemente del resultado electoral, nosotros tenemos una obligación de mantenernos con el pueblo en la calle, cuidando y defendiendo los derechos que tanto le ha costado conquistar a este pueblo. Hay una constitución y esa constitución tiene claramente establecidas los alcances de cada uno de los poderes públicos. Nosotros reconocemos el resultado. Qué bueno sería que en otras oportunidades cuántos muertos y dolores nos hubiéramos ahorrado si en otras oportunidades en que la derecha ha resultado desfavorecida, en otras 19 oportunidades, por cierto, 18, en que ha resultado desfavorecida del voto popular, hubiera reconocido como estamos haciendo nosotros, ayer el presidente Nicolás Maduro y hoy en esta rueda de prensa ratificando, hubiera reconocido el resultado. 11 familias venezolanas todavía contarían con sus seres queridos y no hubieran sido asesinados la noche del 14 de abril del año 2013. ¿Cómo, cuán bueno hubiera sido para la sociedad venezolana, para todo el pueblo de Venezuela, que no hubiera llamado aventureros a la violencia y el enfrentamiento de hermanos contra hermanos? 43 muertos nos hubiéramos ahorrado si el señor López, etcétera, etcétera, nos hubieran convocado a la destrucción y a la muerte que hicieron en el mes de febrero del 2014. Nosotros tenemos mucho que analizar en cuanto al mensaje recibido en la elección del día de ayer, analizarlo de forma crítica, de forma autocrítica. Asumimos absolutamente toda la responsabilidad. Es nuestra. Y en consecuencia del análisis, de la reflexión, de la crítica y de la autocrítica, sacaremos conclusiones que sin duda alguna compartiremos con todo nuestro pueblo. Solamente queremos decirles a todas y a todos ustedes que esta patria grande que nos legó Hugo Chávez es una patria en donde todas y todos cabemos, si todas y todos nos respetamos. Hemos escuchado por allí a un diputado electo de la derecha llamar cloacas a los periodistas de AN Televisión. Repudiamos ese tipo de opiniones acerca de seres humanos profesionales del periodismo venezolano y enviamos nuestro mensaje de solidaridad y abrazo a los periodistas de AN TV y a todos los periodistas de Venezuela. Y no permitiremos que sean agredidos. Así que, de este resultado electoral, sacaremos nuestro análisis y nuestras conclusiones. Asumimos la responsabilidad. Asumimos también que Venezuela es un pueblo digno y que nos sentimos felices y orgullosos de decirnos venezolanos. Nos sentimos felices y orgullosos de decirnos bolivarianos y nos sentimos profundamente felices y estaremos orgullosos hasta el fin de nuestros días y más allá de decirnos chavistas. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Hay 20 medios de comunicación entre nacionales e internacionales. ¿Cuántos? 20. No, no, no. Tantos no. Sí, sí, hay bastantes. Por Venezuela de Televisión, Boris Castellano. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está, Boris? Quisiera, si es posible, hacerle dos preguntas. O sea, 20 por dos, ya son 40, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo. Calma, pueblo, calma. No, pero la primera pregunta es sobre lo que pasó el 6 de diciembre. Si uno analiza lo que fue la evolución de la campaña y los eventos previos, uno ve las elecciones del PSUV, uno ve el acuerdo para una alianza perfecta con las demás fuerzas del pueblo patriótico, uno ve los simulacros que se realizaron y, sin lugar a dudas, causa sorpresa lo que pasó. Nadie esperaba dentro de las filas del chavismo un resultado como el que se tuvo este 6 de diciembre. Y si bien ya usted ha señalado que van a comenzar un análisis de lo que pasó, quisiera conocer un poco su opinión a priori, si es posible, de lo que usted cree fue, y quizás esto consiste en mi primera pregunta, ¿cuáles considera usted en su opinión que fueron los errores cometidos y cuál es el aprendizaje que Jorge Rodríguez asume de lo que ocurrió el 6 de diciembre? La segunda pregunta, y con esto finalizo, es sobre el artículo 72 de la Constitución Bolivariana, que si mal no me equivoco, establece que los cargos de elección popular, una vez que cumplen la mitad de su periodo, son susceptibles de ser sometidos a un referendo revocatorio. Si no me equivoco en la cuenta, creo que el año que viene vamos a tener la posibilidad de que eso se presente con la primera magistratura nacional. A la luz de lo que pasó el 6 de diciembre, a la luz de lo que es la escena política venezolana, ¿cómo se preparan las fuerzas revolucionarias para atajar la posibilidad de que por vía de un referendo el año 2016 sea el último año de gobierno de Nicolás Maduro Moros? Esa es mi pregunta, gracias. Cómo no. En primer lugar, su pregunta es sobre el aprendizaje. ¿Y qué creemos que pasó? Nosotros pertenecemos a un gran organismo vivo, un organismo que además tiene una fuerza que es directamente emanada del pueblo de Venezuela, los chavistas, las chavistas. Y en consecuencia, todo nuestro planteamiento de análisis, de reflexión, de proyección de lo ocurrido en la elección de ayer, pues pasa por la discusión y pasa por la reflexión. En consecuencia, no es justo con mis compañeros y compañeras que yo haga análisis a priori. Sí puedo decir que hay un aprendizaje importante. Hay algunas cosas que ya sabíamos y no necesitamos aprender, las ratificamos. ¿Qué sabíamos? Sabíamos que somos demócratas. Sospechamos que tiene un déficit de democracia una persona que solamente reconoce los resultados electorales cuando resulta triunfador o triunfadora. Me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido al inverso? ¿Qué hubiera dicho el diario El País? ¿Qué hubiera dicho el paramilitar de Uribe? ¿Qué hubiera dicho CNN? ¿Qué hubiera dicho New York Times? ¿Qué hubiera dicho ABC de España? Que además, de una forma grosera, hoy dice que al presidente Nicolás Maduro lo obligaron a reconocer los resultados. No sé quién es el imbécil que escribe para la ABC de España, pero evidentemente eso es una política de ese diario. Para mala suerte de esa patraña y esa mentira, Maduro salió segundos después. Nuestro presidente, porque estábamos todos juntos, viendo el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente salió. ¿Qué hubieran dicho? Yo me pregunto si algún representante del comando de campaña de la derecha venezolana estaría aquí, o en su centro de campaña, reconociendo el resultado electoral. Casi seguro que no, Boris. Casi seguro que hubieran hecho lo que han hecho en otras oportunidades. El llamado a la violencia. Ojalá esto sí sea un aprendizaje para ellos. Porque desconfiaron, desconfían, atacaron y agredieron al órgano electoral y al sistema electoral venezolano hasta el mismo día de ayer. Ayer se buscaron a tres expresidentes con un prontuario amplísimo para que se inmiscuyeran de forma grosera en los asuntos políticos venezolanos. Una cosa que es completamente fuera de cualquier nivel, inclusive de cortesía. Una cosa que respeta a todas las venezolanas y a todos los venezolanos independientemente de cómo piensen. Y, bueno, esos señores estuvieron allí, el señor Quiroga y el otro y el otro, opinando de los asuntos políticos internos de Venezuela. ¿Qué hubieran dicho? En caso de un resultado inverso. Es decir, eso no tuvimos que aprender, porque eso sí lo sabemos los chavistas. Sabemos que somos demócratas, que respetamos profundamente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otra cosa es que hay que asumir, creo yo, aquí sí me atrevo a hacer una reflexión a priori, la desigualdad con la que emprendimos esta batalla electoral. Porque nosotros fuimos una batalla electoral. Nosotros fuimos con nuestras candidatas, con nuestros candidatos, con nuestras propuestas, nuestros compromisos. Y del lado de la derecha lo que hubo fue una guerra, fue una campaña de guerra. Fue una campaña de agresión. Porque esconder productos, acapararlos, generar una situación de ataque a nuestra moneda, eso no tiene nada que ver con una campaña electoral ni con propuestas electorales. Eso es una campaña de guerra. Toda la agresión por vía de los medios de comunicación internacional, hasta hoy, yo no sé, yo no tenía ninguna esperanza, pero alguien puede haber pensado que ABC hoy no insultaría. Lo hizo. Uno podría haber pensado que la derecha podría administrar un poco mejor su victoria. Ayer Ramos Alup llamó cloaca a los periodistas de ANTV. Insisto, administren bien su victoria. Hay un pueblo en la calle. Y ese pueblo dio un mensaje, claro, el día de ayer. Y ese mensaje nosotros lo analizamos en toda su extensión. En la extensión de quienes votaron por la propuesta de la derecha venezolana. Hay que analizar profundamente eso. Pero también en la visión de más de 5 millones y medio de venezolanos y venezolanos que no son invisibles, que resistieron, que aguantaron, que a pesar de tanta agresión, de tanta guerra, salieron ayer a los centros de votación. Es el 43% de todos los votos emitidos el día de ayer. No es cualquier cosa. Eso creo que es un elemento a considerar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, a nosotros el Consejo Nacional Electoral nos rige lo que tiene que ver con publicidad, con propaganda, con el tipo de noticias que se pueden decir. Pero viene un expresidente de Bolivia y dice lo que le da la gana. O viene el diario ABC y dice lo que le da la gana. O viene CNN y lanza una propaganda de guerra. Antes de la guerra viene la propaganda de guerra. ¿Me pediste una reflexión? Una reflexión te doy. Siguiente pregunta. Bueno, insisto. Que cada quien asuma su responsabilidad. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro papel en la historia y en la vida. Todos los cargos de elección popular están sometidos a los dictámenes que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece. Nosotros sabremos qué hacer en caso de que aparezca una remitida contra el pueblo de Venezuela. Nos vamos a mantener contra el pueblo en la calle. Y si empieza a aparecer por parte de estos señores diputados electos una agresión en contra de nuestro presidente, también saldremos a la calle a defender. La siguiente pregunta, la formula William Parra por RT. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo le va, William? ¿Qué tal? Alcalde, ¿qué falló ayer? ¿Qué le falló al chavismo ayer para no lograr el voto popular? Varios medios internacionales dicen que el pueblo le dio la espalda al chavismo. Otros hablan del fin de la era del chavismo. Ha llegado el chavismo a su fin, esta derrota en tierra del chavismo. Internacionalmente, ¿cómo cree usted que va a repercutir esta derrota del chavismo? Ya vimos el triunfo de Macri en Argentina. Este es un revés para la revolución bolivariana. El presidente Maduro decía ayer que efectivamente Venezuela es vanguardia de la dignidad en América Latina. ¿Cómo se va a ver entonces reflejado? Hay un fin del ciclo progresista que estaba viviendo América Latina. Ha logrado Estados Unidos, con esa nueva arremetida sobre América Latina, empezar a recuperar lo que siempre ha denominado su patio trasero. Y un poquito ampliando la pregunta que hacía Boris, de lo que dice la oposición, si uno escucha lo que está pronunciando cada uno de los voceros de la oposición, indudablemente se da cuenta que vienen, como dirían, a por todas. Es decir, ellos han puesto como uno de sus principales objetivos el derrocar al presidente Nicolás Maduro, el revocatorio. Si ellos dicen o consiguen, como lo están diciendo 112 diputados, es posible que pueda hablarse de un golpe parlamentario y estemos no esperando el referéndum revocatorio, sino un golpe parlamentario y podamos vivir una situación como la que ya vivió Honduras, Paraguay. Sí, miren. Nosotros tenemos que analizar en profundidad todo lo que ocurrió ayer. Yo aventuré algunos de los elementos. Uno, una campaña electoral contra una guerra. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿En qué condiciones? ¿Cómo nosotros decimos, estas son nuestras propuestas y lo que viene del campo del adversario es hay que esconderle los productos a la gente, hay que especular, hay que atacar nuestra moneda, hay que generar una campaña universal en contra de la democracia venezolana. Todavía hoy. Yo me imagino que había artículos ya preescritos en algunos medios de comunicación del extranjero y todavía hoy en agreguen al Consejo Nacional Electoral. Todavía uno ve cómo se señala que fue la presión internacional. ¿Cuál? Los tres payasos esos que ayer el Consejo Nacional Electoral les retiró la credencial, por payaso y por irrespetuoso. No hubo ninguna presión internacional. Pasó lo que ha ocurrido en otras 19 elecciones en Venezuela. Las mismas máquinas de votación, el mismo sistema electoral que eligió el presidente Nicolás Maduro, que eligió a Capriles gobernador de Miranda, el mismo sistema electoral que me eligió a mi alcalde de Caracas y a otros 334 compañeros y compañeras. Es el mismo sistema electoral, las mismas máquinas y el mismo Consejo Nacional Electoral que ayer realizó la elección de Asamblea Nacional. Y es algo envidiable, por ejemplo, para los eurodiputados que nos insultan, William. Esos señores son electos con el 11, el 12% de participación. La mínima participación. La gente no cree en las elecciones en algunos países de Europa. La gente no cree en elecciones en países muy cercanos a Venezuela, donde la participación, donde un presidente puede ser electo con el 11% de los votos, participación del 30, 35% y con el 11% es electo. Ayer tuvimos una participación récord del 75%. Entonces eso es una primera reflexión en base también a lo que ayer dijo el presidente Nicolás Maduro. No nos ganó la oposición, nos ganó la guerra económica, nos ganó la agresión. ¿Y cómo se combate eso? ¿Cómo vamos a un evento electoral respetando las reglas del juego cuando el adversario no lo hace? ¿Quién modula la posición de los grandes medios de comunicación internacional y los centros imperiales del mundo que están empeñados en violentar la democracia y la institucionalidad venezolana? Esas son preguntas para la reflexión que usted me está pidiendo. Y también tenemos que analizar dónde están los errores cometidos, analizarlos y corregirlos junto al pueblo, como hemos hecho todos. Ver dónde presentamos flancos vulnerables en lo político, en lo económico. Ver dónde no fuimos suficientemente hábiles en el desarrollo de nuestra propuesta y de nuestra estrategia. Todos son elementos para la reflexión que la vamos a hacer con el pueblo. Como siempre hemos hecho absolutamente todo. Una pregunta que insisto en hacer es ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Cuántos muertos nos hubiera costado eso? Si hubiera sido al revés. Si el resultado hubiera sido a la inversa. ¿Qué hubiera dicho Ramos Alup? Si ganando llamó cloacas a los periodistas de ANTV. Imagínate en otra condición. Esta es otra, quizás, otra reflexión, otro mensaje que nos manda el pueblo de Venezuela. Ya basta de odio. Vamos a parar el odio que se expresa de forma tan supina en la acción de la oposición venezolana. Hasta ganando insultos. Y con respecto a cuáles son los manejos que ellos van a hacer, ellos no hicieron ningún tipo de propuestas con miras a la Asamblea Nacional. Sus propuestas eran derrocar al presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver si lo logran. Nosotros, respetando la constitución y las leyes, señalamos que el chavismo está más vivo que nunca y resiste. En situación de adversidad es cuando mejor somos. En situaciones de dificultades es cuando nos crecemos. Así que administre muy bien su victoria. Porque si alguien es garante de la constitución de Venezuela, son los millones de venezolanas y venezolanos. Incluso aquellos que votaron por la oposición el día de ayer. Que también votaron por la paz. Eso es algo de lo que yo me aventuro también a señalar. Una persona puede ser opositora, pero sabía que nosotros íbamos a reconocer los resultados cualesquiera ellos sean. Por lo menos que había la duda respecto a la derecha. En base a sus antecedentes, en base a su expediente. Ellos pueden maquillar todo lo que quieran maquillar. Como hicieron, escondieron a los candidatos, buscaron algún tipo de operaciones de marketing, de guerra psicológica. Es probable. Que lo hemos dicho también en otras oportunidades. No es que son inefectivas. No es que son ineficaces. Porque si fueran ineficaces no las aplicarían. ¿Verdad? Pero ya se les está viendo como decía Chávez. Se les ve el bojote. Ya están diciendo que van a derogar la ley del trabajo. Inténtenlo pues. Que van contra la ley de precios justos. Inténtenlo pues. Que van a sacar a nuestro comandante Ternugo Chávez del cuartel de la montaña. Inténtenlo pues. Que van a votar a todos los periodistas de ANTV y de BTV. Inténtenlo pues. Siguiente pregunta. Las repercusiones internacionales. Ah, sí. Con respecto a las repercusiones internacionales. Mira, yo siento que nosotros estamos dando una gran demostración al mundo entero. Todas y todos. Yo insisto en que hay un mensaje claro del pueblo de Venezuela del día de ayer. Un mensaje que hasta los asuntos relacionados con la guerra económica se diriman por vías electorales en vez de estar especulando escondiendo productos agrediendo la moneda venezolana vamos al terreno político y en el terreno político resolvamos nuestros asuntos y no agredamos al pueblo para obtener algún tipo de beneficio político electoral. Nosotros dimos una elección porque aquellos que agreden y critican tanto la democracia venezolana y a nuestro presidente ¿qué van a decir de lo que ocurrió ayer? ¿Qué van a decir estos tres payasos por ejemplo? ¿Qué van a decir? La observación internacional ¿qué va a decir Almagro ahora? Se va a tener que tragar su carta ¿verdad? Picarla en pedacitos y comérsela. ¿Qué va a hacer Almagro con su carta que le mandaron a escribir? que por cierto de buena fuente sabemos que esa carta era ya el informe que tenía preescrito la Organización de Estados Americanos contra Venezuela en el caso de que hubieran venido como observadores internacionales. Tenían ya el informe preescrito William. Yo creo humildemente que nosotros hemos dado un ejemplo de cómo una democracia sólida y además viva funciona ojalá la derecha también reciba ese mensaje la derecha venezolana y la internacional porque si ellos creen que con eso han aniquilado el chavismo están haciendo un pésimo análisis de la situación. Siguiente pregunta. Última pregunta por Benevisión Oliver Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Oliver? Todo bien. Le quedó lindo a Cisnero ayer poner a los tres expresidentes a explayarse y a agredir a la democracia venezolana. Mándele de parte mía mi felicitación. A propósito... Hace pocos minutos usted hacía un llamado a la oposición venezolana a ser precisamente un poco responsable con esta victoria administrar la victoria. El día de hoy en nuestro espacio de opinión entrevista Benevisión Henry Ramos Alub aseguraba que una de las cosas que van a hacer en primer lugar es una ley de amnistía con la nueva Asamblea Nacional para liberar a los llamados presos políticos y también hacer por supuesto el llamado pues al regreso de los exiliados. ¿Cuál es el análisis que usted pudiera hacer en torno a esto? Y en segundo lugar también quisiera saber cuál es su visión en cuanto a la gubernabilidad del país ante un poder totalmente en contra del ejecutivo. Pues ellos aseguran que la Asamblea Nacional será un poder totalmente autónomo. Muchas gracias. Mire, no tiene que asegurarlo la derecha, Bolívar. En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela está establecida la autonomía de los poderes públicos. Eso es parte de la prepotencia y la grosería típica de la derecha venezolana. Ellos no tienen por qué asegurar nada porque ya está consagrado. El pueblo ya votó por esa constitución el 15 de diciembre de 1999. 78% de los venezolanos que votaron y las venezolanas consagraron un sistema político con cinco poderes públicos. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder moral, el poder judicial y el poder electoral. Pocos países del mundo cuentan con un poder público autónomo como el poder electoral para realizar elecciones en Venezuela. ¿Y por qué los tienen? Precisamente porque en Venezuela la democracia es tan viva que de forma permanente se hacen consultas y por eso el poder electoral es un poder público autónomo. El poder legislativo es un poder público autónomo pero tiene sus funciones claramente establecidas en la constitución. si la derecha viene a utilizar el resultado electoral para agredir la institucionalidad democrática y la constitución bueno, nos va a encontrar. si Ramajalú viene a insultar a los periodistas de ANTV nos va a encontrar. Él, por más diputado electo que sea no puede estar insultando gente. Así de simple. En consecuencia ellos pueden decir lo que sea pero que hay una constitución y la tenemos que respetar todas y la tenemos que respetar todos. El presidente Nicolás Maduro es el jefe del poder ejecutivo y tiene sus atribuciones sobre todo sus atribuciones de defensa y cuidado del pueblo cuidado del pueblo de Venezuela y el poder legislativo tiene sus atribuciones. Es así de simple. Está en la constitución. Es muy claro. Es decir, eso no lo inventaron ellos. Eso ya está en nada. ¿Qué ellos quieren proponer y qué ellos quieren aprobar? Bueno, igual, tienen que ser instrumentos que estén ajustados a la constitución. Por ejemplo, por ejemplo, no puede usted amnistiar un homicida, por ejemplo. Está prohibido, entiendo yo. No sé mucho de esa parte legal pero esas leyes tienen que ver con de qué estamos hablando. ¿Cuál es exiliado? Por ejemplo, meseranes que se robó los ahorros de los trabajadores de Globovisión porque hay un raro límite entre lo que la oposición señala como perseguidos políticos y criminales. Entonces, hay que establecer bien de qué es lo que ellos están hablando y en base a lo que dice la constitución pues nosotros tendremos una respuesta. Muchas gracias. Aplausos Gracias.